Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el diseñador dentro de Android. Normalmente según vayas avanzando en Android, lo más habitual será que cada vez vayas usando menos este diseñador y te pases más a definir las vistas dentro del XML porque te resultará más natural y más sencillo. Pero para empezar creo que es interesante que conozcas cómo utilizar el diseñador. El diseñador es una herramienta que nos ayuda a definir las interfaces dentro de Android. Simplemente aquí tenemos un listado de componentes que podemos utilizar para crear nuestras vistas. Son unos pocos, en realidad hay muchos más, pero bueno, aquí tenemos a primera vista los más típicos que podrás usar. Y simplemente arrastrando y mediante los atributos que nos encontramos en el panel derecho podemos definir qué aspecto queremos que tenga la vista, dónde queremos que se coloque dentro de la pantalla, etc. Por ejemplo, si ahora quisiéramos añadir un botón aquí, simplemente arrastramos y dejamos que se nos pinte. Esto como está utilizando un frame layout y hablaremos de los layouts que en realidad son los containers que tenemos aquí, pues se va a poner una vista encima de la otra. Pero bueno, que veas que ya tenemos aquí el botón insertado y viniéndonos aquí podemos modificar cosas. Por ejemplo, el identificador que hablábamos antes para acceder a las vistas, que ahora se accederá desde el binding punto lo que sea. Lo que sea es lo que se define con el ID. Luego tendríamos el texto, que en vez de poner el botón, pues a lo mejor puede poner click me. Y aquí podemos definir algunas componentes de los layouts que también hablaremos sobre ellos. El graph content implica que solo va a ocupar de ancho, en este caso, el espacio máximo que necesite. Si le hacemos match parent hará que ocupe todo el espacio disponible. Y podemos modificar muchas otras cosas. Incluso aquí transformar las vistas con rotaciones, en el eje X, en el eje Y. Bueno, se pueden hacer muchas cosas directamente desde el propio diseñador. Los estilos, modificarlos. Aquí está utilizando por defecto el estilo material que le da el tema de lo que ya hablaremos también más adelante. Incluso definir la elevación, si queremos que se eleve más o menos. Si queremos utilizar un icono, qué tipo de icono queremos, el padding de ese icono. Bueno, hay un montón de atributos que se pueden modificar desde aquí. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos una sección de atributos comunes, de tal forma que los atributos que más se usan para cada una de las vistas, los podemos modificar aquí directamente y los tenemos a la vista, ante un vistazo. Luego podemos acceder a todos los atributos y verás que hay un montón y que en el día a día la mayoría de ellos no los vas a necesitar para nada. Por tanto, es interesante esta sección porque ya sabemos en qué atributos nos tenemos que enfocar para cada una de las vistas típicas dentro de Android. Igual que tenemos botones, tenemos image view, bueno, tenemos una serie de componentes que luego podemos ir haciendo vídeos sobre cada uno de ellos para que tengas un poco una visión más amplia de qué tipo de componentes podemos utilizar en nuestro día a día dentro de Android. El diseñador es así de sencillo. Podemos arrastrar a la pantalla los elementos que queremos utilizar y luego podemos modificar dentro de los atributos cómo queremos que, qué pinta queremos que adquieran esos atributos, qué propiedades queremos modificar y cómo queremos en última instancia que ese objeto se utilice dentro de nuestra interfaz. Así que nada, esto era un vídeo muy rápido para que entiendas cómo funciona. Sí que hay otras cosas interesantes por aquí. Por ejemplo, que si utilizamos varios idiomas dentro de nuestra aplicación podemos seleccionar el idioma aquí y que directamente se nos actualice la vista previa. Podemos definirle en qué versión queremos que se nos vea la vista previa también. Incluso el formato del dispositivo, si queremos ver cómo se ve en una tablet frente a un teléfono pequeño, frente a un teléfono más grande. Pues todo eso lo podemos hacer de un vistazo con esta vista previa sin necesidad de ejecutar. Esto a veces puede tener ciertas diferencias con la realidad pero gracias a esto nos ayuda a que no tengamos que estar ejecutando siempre la aplicación que es algo que requiere bastante tiempo dentro de Android. Aquí por ejemplo también podemos cambiar la rotación para ver cómo se ve nuestra aplicación en Portrait o en Landscape. Incluso podemos tener esto que tenemos ahora que se llama Blueprint que es para ver no solo las vistas tal y como se representan sino hasta dónde llega cada una de las vistas de tal forma que nos hagamos una mejor idea de cómo está compuesta nuestra pantalla. Pero si no nos interesa podemos elegir solo el diseño o si queremos solo el Blueprint podemos tenerlo o podemos ver ambas cosas a la vez. Si además queremos ver cómo se va a ver exactamente imaginemos que esto ya sabemos que es una Activity que va a ir dentro de la pantalla completa podemos activar aquí Show System UI y de esa forma vemos también un poco cómo se va a ver en relación con tener la Toolbar aquí con tener esta Toolbar encima. Si te has fijado esta Toolbar nosotros no la hemos añadido en ningún sitio en la Activity pero por defecto se muestra. También veremos cómo quitarla porque en la Actividad de Detalle la pintaremos nosotros directamente en el Layout pero por defecto ya puedes ver que se añade para dar la información sobre la Activity en la que nos encontramos en ese momento. Así que puede ser interesante que se muestre lo más cercano posible a la realidad y para eso podemos utilizar el Show System UI que además podemos elegir un móvil un poco más moderno por ejemplo uno de los píxeles que hablábamos antes el pixel 3axl que es el que suelo usar yo y nos hacemos una idea un poco más amplia de cómo se va a ver. Así que nada, esto es todo. En los siguientes vídeos iremos viendo un poco cada uno de los componentes que existen para que tengas una idea muy general de cómo es cada uno de ellos y así cuando los necesites puedas tirar de ellos de forma rápida.